Bueno, vamos a conversar ya con Jennifer Estefan, que es analista económica de CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Jennifer Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estábamos viendo, analizando algunos índices. El que impactó fuertemente en la semana es el de pobreza, ¿no? Sigue creciendo la pobreza en la Argentina. La ayuda social que da el Estado argentino es grande, es importante. Esta quizás desprolija, deberían prolijarse, hay muchas quejas, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay para ayudar a los que no tienen nada, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, la pobreza sigue creciendo, ¿no? Sí, efectivamente hubo un aumento tanto de la pobreza como de la indigencia. La pobreza fue aún mayor el salto. Nosotros analizamos un poco las causas en un informe que elaboró el Centro de Economía Política y nos basamos en tres ejes, ¿no? Por supuesto, la inflación como causa principal, como eje principal del aumento de la pobreza y sobre todo lo que es el aumento del precio de los alimentos, que te incide tanto en el aumento de la canasta básica alimentaria, por ende, en la canasta básica total, que es el que te define en definitiva si sos pobre o si vivís en situación de indigencia. Otra de las cuestiones que nosotros analizamos es principalmente el salario, pero de los trabajadores no registrados, que en términos del primer semestre del año anterior se redujo en términos reales un 7,1% aproximadamente. Y otra, bueno, obviamente el crecimiento de la economía informal, si bien ahora una tercera cuestión, que hay una recuperación de la actividad económica y una recuperación del empleo desde la pandemia hasta acá, no solamente se recuperaron los puestos de trabajo que se perdieron en el gobierno de Cambiemos, también se recuperaron los de la pandemia y superamos ese número, pero esta evolución, digamos, no se ve reflejada en los ingresos de los trabajadores, ¿no?, de alguna manera. Entonces ahí además vemos que hay un problema de distribución, de puja distributiva, en donde las empresas en realidad no están volcando a los ingresos de los trabajadores las ganancias que vienen teniendo pospandemia. Claro, claro. Ahora, ¿cuándo será entonces el punto de quiebre para empezar a revertir esta situación? ¿Cuántos años nos llevará salir de la pobreza? Porque además la pobreza significa hambre y gente que no come, ¿no? Este es el tema más sensible, el tema más importante. ¿Y cuántos años, a partir de encontrar un camino de crecimiento, nos llevará a revertir esa situación tan compleja, tan delicada, ¿no? Y además qué tanto esfuerzo le demanda al Estado en la ayuda social. Sí, por supuesto. De todas maneras, también en términos reales, la tarjeta alimentar, por ejemplo, o el Potenciar Trabajo, o la AUH, en algún punto también perdieron contra la inflación. Convengamos que también estamos en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario y respecto a la pregunta que vos haces, ¿cuánto tiempo nos llevará? Bueno, estamos en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario que tiene nuestra economía realizada. Hola, ¿está allí Jennifer? ¿Jennifer? Bueno, me parece que se interrumpió la comunicación. Ahora, en un ratito, vemos si podemos retomar. Nos decía ella que, claro, que además las imposiciones del Fondo Monetario son las que hacen que la economía argentina esté aplastada, ¿no es cierto? Porque, de hecho, lo ha dicho el mismo Massa, que después de las PASO lo obligaron a devaluar. Le pedieron una devaluación mucho más alta de la que finalmente se hizo, ¿no? Se hizo una devaluación del 20% y el Fondo Monetario pedía una devaluación superior a esa cifra, ¿no es cierto? Que impacta directamente esa devaluación en inflación. Automáticamente se traslada a inflación, ¿no? A los precios. Nos estabas ampliando el concepto de cómo las asignaciones, por ejemplo la AUH, perdieron ante la inflación, ¿no? Y que el Fondo Monetario Internacional además tenía como en jaque, como aplastada la economía argentina. De hecho, después de las PASO pidió una devaluación, ¿no? Por ejemplo, pero además otras cuestiones. Estaba por mencionar, por ejemplo, las moratorias previsionales. Son cuestiones que al Fondo Monetario no les gustan. Entonces, cada vez que se saca una moratoria previsional, y dicho esto también hay que decir que si no existiera la moratoria previsional, solo se podrían jubilar tres de cada diez hombres o una de cada diez mujeres, por la historia de la informalidad en la Argentina, ¿no? Entonces, el gasoducto, por ejemplo, era algo que tampoco el Fondo Monetario estaba de acuerdo y se tuvo que hacer con el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Y tantas otras cosas, ¿no? Cuando fue la evaluación del 20% que también mencionabas, el Fondo Monetario pedía una del 100%. Y en Argentina, no solamente esto, sino que además el Fondo Monetario nos pide un régimen monetario desde que empezó el acuerdo, en donde la tasa de devaluación, o sea, de tipo de cambio, tiene que estar por encima de la de la inflación. Es decir, si yo tengo un dólar que lo dejo goteando, se llama crawling peg, o devaluación por goteo, lo tengo goteando todos los días un poquito, y eso me va a ir pegando en la inflación indefectiblemente. Por eso, de alguna manera, vivimos en una economía indexada. Entonces, dos cosas primero. Ni hablar que este año tuvimos sequía, tuvimos restricción de divisas. Digo, siempre, históricamente, la Argentina tuvo restricción de divisas, pero este año se perdieron 25.000 millones de dólares. Así que el año que viene, dos cosas. El que gobierne debería, por un lado, robustecer las reservas. Entiendo que no va a volver a haber una sequía como la que hubo este año, con lo cual, robustecer las reservas, pero por el otro lado, rediscutir algunos términos con el Fondo Monetario, porque, así como están, es un acuerdo inflacionario. Y la inflación, indefectiblemente, como vemos, pega directamente la pobreza, la indigencia, la canasta básica en el alimento de los argentinos. Está muy bien. Bueno, Jennifer Estefan, analista económica del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Igualmente. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego.